¡Aquí va! ¡Se va a hacer atención! Ahora sí llegó el momento de hacer la magia ¡Súper difícil! ¿Qué color es? ¡Morado! ¿Qué color? ¡Morado! Alguien hoy ya va a dejar de ser morado Le vamos a dar prima a este color Así es Con mis poderes mágicos Lo voy a convertir en otro color Mucha atención Todos contamos a estos tres ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Tres! ¡Vamos a seguir! ¡A la una! ¡Cómo es eso! ¡Y ahora lo voy a realizar de color! ¡Gracias a los poderes mágicos! ¡Gracias al que nos bendice siempre! ¡Ante los hundan desde arriba! ¡Gracias! ¡Gracias a su hermano! ¡Gracias! ¡Gracias a su hermano! ¡Gracias a su hermano! ¡Arriba está Diosito! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Gracias a Diosito! ¡Ay, mi vida! ¡No voy a regresar de color! ¡Mucha atención! ¡Vamos a esos tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Cuántamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no!